El Metiche presenta El Museo de la Caricatura y la Historieta Joaquín Cervantes Basoco presenta Pues que les cuenta el Metiche María de Jesús Patricio Martínez, mejor conocida como Marichuy Se registró como candidata independiente ante el Instituto Nacional Electoral Ahora va por 856 mil firmas para que su nombre aparezca en la boleta Como candidata a la Presidencia de México en el proceso del 2018 La Presidencia de México